muy buenas y estamos aquí en esta vez y vamos a ver llegaremos al segundo año en este capítulo hombre si voy a tomar leche yo creo que sí yo creo que si voy a tomar leche sí fuera todo el mundo entonces eso vamos a continuar como digo hay muchas cosas de esta serie que no sé si acabo de ver la verdad en el sentido de que si va a ser tan igual pues no sé qué decirte quería peinarle ni la pena entonces no sé estoy un poco desencantado que es cierto lo que hemos dicho en algunos comentarios que es que no estoy haciendo muchas cosas con esto lo que no vale hay muchas cosas que no estoy haciendo como relaciones más con aldeanos y cosas así y es totalmente cierto es que son cosas que normalmente me dan bastante pereza no solo en este juego sin en esta rival y por ejemplo igual me da mucha pereza pero yo que sé veremos oye porque otras pasan mi caballo tío y yo no puedo oye ah el tío que temas con el primero que pasa desgraciado pero pues eso veremos ya veremos qué hacemos porque como digo no lo tengo muy claro vale y por aquí yo creo que nada más vale iremos pillando algo de madrid algo de piedra tal bueno lo típico aquí estás para pilar algo de recursos sin más flor para el agua y food un agua y foodiosa para el agua y food nuestra de verdad como tal pues bueno no mandaba que más otro vino para una flor blanca bueno vale entonces no sé muy bien qué voy a hacer quiero mirar a ver si en el segundo año cosas diferentes que hubiese cosas nuevas y en caso de que sí pues seguiremos en el caso de que no supongo que haremos otra serie digo yo pero sí que entiendo que es en realidad es culpa mía en el sentido de que y hay muchas cosas como el aspecto social y tal del juego que suelo pasar bastante entonces es cosa mía realmente que no me acabe de convencer pero bueno obviamente vaca aquí y en el caso de que tal que jugaremos pues la verdad es que no lo sé no lo sé porque tengo como muchas cosas de por medio es que lo mío tengo una enfermedad ya con esta sala acabo de empezar a tener una enfermedad grave que es el persona pero claro una vez que acaba el royal probablemente lo que haga sea mínimo probar quiero mínimo probar el persona 5 strikers porque he visto algunas reseñas y demás y dicen que no es que no es gran cosa entonces no estoy seguro digo a ver si va a ser verdad y no me convence no lo sé está nada esto lo meto aquí ya está que me la da la diosa por si acaso lo meto vale una cosita por curiosidad cumpleaños de alguien no mañana es de mail de nuevo quién es el nombre de la gente me tú eres me entonces la cría es que le regalara que es una mandarina supongo todo el mundo vamos a ir pasando días a ver si puedo mañana pillar y comprarlo el cultivo es seguir comprar hoy y luego es el mío que viene vale vale está llevando diversos puntos esos puntos que me quedan que es simplemente son pocos de nieve un día por aquí no sé ni dónde vive la palme estoy bastante perdido es que es eso es lo que os digo el aspecto social a mí no me llama mucho entonces no sé pero bueno como digo esto sabía no disfrutar tanto del juego como se podría por favor aquí es cosa mía vamos pero totalmente vale tú vas a tener leche por curiosidad no no tiene leche según me dijisteis porque tengo que darles de comer o sea que entonces no comen fuera y porque los los pollos sí que me dan tío no lo entiendo no entiendo por qué entonces los pollos sí me dan bueno no importa a ver si puedo ir y comprar las semillas no tenemos no tenemos tampoco me quiero pasar tres pueblos plantando que la otra vez no pasa es que ahí sí que con lo que te dan te dan tanta pasta que igual esto se puede romper un poco el juego no vale ven aquí ven aquí vamos a por piedras aquí no hay aquí no hay disculpad aquí tampoco hay bueno las de aquí abajo sí que se generan siempre creo vale sí vale al menos tengo estas algo es algo pero sí entonces si veo que no cambia gran cosa que no tiene pinta la verdad bueno a lo mejor hay un par de eventos nuevos y poco más pues no sé muy bien que empezar como digo quiero jugar persona 4 pero no es plan no es plan porque ya estamos jugando persona 5 entonces jugar también al 4 va a ser un poco abuso ya al menos hasta que cuando acabe el 5 que como digo vamos a mínimo quiero probar el persona 5 strikers y una vez que lo probemos pues ya veremos si si lo hago entero o no en el caso de que no entonces sí que jugaría al persona 4 vale dónde está el hacha he dado toda la vuelta madre que me vale pero bueno ya se verá no sé la verdad es que estoy un poco desencantado con este juego no sé por qué que ya ves tú en realidad está bien la verdad es que es como demasiado monótono para mí como digo probablemente sea culpa mía porque me ha hecho el aspecto social es una parte muy importante y yo básicamente me la estoy saltando por todos lados entonces bueno vale vamos a comprar semillas yo creo que voy a comprarlas ya la tal mei no sé ni dónde vive así bueno estará por aquí hoy es miércoles hoy está el tonto aquel ah mira sí me parto no puedo salir en días así tomo una manzana que la manzana no las quiere nadie aunque pensaba que iba a venir a verme en vez de mandarme algo o sea que tu madre no viene eh tu madre está por ahí joder ya le vale vale la posada está en la calle de arriba vale vámonos vamos a ver al tío ese y baja es que es demasiado grande el caballo tío mal que no pueda bajar a ver si vende algún disco como este tío vende discos de vez en cuando ping 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 mira disco 4 y ya estaría vale un disco más no sé por qué no tiene mucho sentido bien vámonos por cierto puedo confesarme en principio creo de nuevo sigo sin saber para qué sirve esto pero creo que puedo sí confesarme he tirado basura eso ya lo hice he dormido de más hmm dormir de más no es un pecado en sí ven pa ya está sigo diciendo que esto no me sirve de nada literalmente o sea no pasa nada por confesarme o sea no entiendo si tendría que pasar algo bueno vale vamos a comprar hola señor un frisbee no tengo mascotas entonces y se toma su tiempo para crecer vale primaveral es este mmm vale la joya la verdad pues olvídate es esto es vale 6 7 8 9 10 cuántos me compro 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 18 sería así más o menos algo parecido a lo que tenía plantado yo antes que se tarda la hostia en regarlo todo estoy flipado estoy flipadísimo pero bueno me sirve vale sin más vale no voy a romperlo tanto porque claro tardas la vida en regarlo pero bueno yo que sé podemos ir tirando así lo increíble es que le consigo dar un regalo a alguien eso es que es raro pero bueno vamos baja aquí ahora metemos cositas por aquí bueno vamos acumulando un poquito aunque sea sabes aunque sea muy poco pero bueno cero vaya crack soy vale 27 no había nada el 22 es mi cumpleaños vale y si coincido el cumpleaños con algún personaje no pasará nada no imagino bien vale eh ok ah digo me falta un huevo por raro que pueda sonar vale pero bueno muy bien que salgan ahora tengo que seguir acariciando al bicho este ven aquí ven aquí puñetero bien por aquí bajamos ay mi caballito bajete muy bien vamos para adentro la comida no está a lo mejor te la has comido ah vale que lo que pasaba es que te estabas muriendo de hambre bastante bien bueno pues vas a seguir muriéndote de hambre un poco más vamos bien la flor que me queda se la tengo que dar a diosa y vamos a ver porque es hasta el día 31 creo que sí vale ala que sé que esto te mola vale perfecto pues vamos a ir a la granja antes que nada porque si no al final se me va a olvidar y a ver si puedo limpiar un poco porque tengo como muchas semillas que voy a tener que plantar vale veamos entonces limpiar un poco todo esto caso vale no sé si aguantará imagino que no aguantará de una estación a otra me refiero en el sentido de si me pongo a arar la tierra siempre doy toda la vuelta te imagino que no aguantará pero no de hecho ni siquiera sale arado que mala leche vale 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 ni siquiera sale arado pensaba que podría arar la tierra y digo yo la tengo preparada pues no no así está bien a dormir vamos a dormir entonces no lo sé probablemente cuando acabe esto probablemente hagamos el yakuza tal vez feliz cumpleaños de parte de maría por tiempo puri me felicita tío yo te lo juro es el mejor cumpleaños de todos vaya papá se permite que un cumpleaños no solo es una de los estrenacimientos sino también un día para agradecer a nuestros padres que nos trajeron al mundo muy bien me parece estupendo vamos a visitar a ver si hay algún diálogo nuevo supongo que sí pero la tal popuritio yo no he hecho nada y la señora esta me está tirando la caña de hecho la que se supone que es mi wifi ni siquiera pensar valente y paso de mi cara completamente en cambio la tal popuridad es así que me trajo chocolates vale todo el mundo fuera a ver bien dónde está el caballero aquí estás casa no te vayas ahí está vale ahora por aquí mi vaquita bonita aunque se muere de hambre pero bueno no pasa nada hagamos como que no pasa nada ven aquí vale supongo que esperaré a las a las 10 si le doy una naranja a la waifu qué la waifu furiosa mira aquí está popuri por cierto holi yo diré que está pues no le da completamente igual le voy a dar miel a ver qué me dice voy a aceptar o rechazarlo pero ya me lo has ofrecido gracias hasta luego no parece que le haya gustado mucho eh no no parece no vale es lo que hay a ver si ahora nos vamos a poner exigentes también ahí está vale sigamos pidiendo materiales entonces es lo que digo se me hace un pelín monótono pero bueno como digo es cosa mía eh entonces eh probablemente si veo que es muy igual pues paremos ahí directamente donde estás cuando te has ido tío porque te vas por ahí y hagamos probablemente te acusan el que habrá contigo que es un juego que tengo ahí pendiente pero me lío con persona y pues mira pero si probablemente te acusa laica dragón sí con los mafiosos yo creo que puede estar guay vamos a dar agua y fue por si pasara algo no creo que pase nada pero yo que sé por si acaso como con el caballo vamos a toda leche es que ni lo noto vale vamos para arriba se va muy rápido el caballo tío hola puedo contarte un rumor que me ha llegado dice que hay un libro que atrapa tanto a quien lo lee que te hace perder la noción del tiempo por completo si hiciste un libro así me gustaría leerlo aunque solo fuera una vez ah ya está ok supongo y qué no me dices nada más vale vale pues eso hay un libro súper guay que lo sepáis ya sé que es una a ver aparta gracias huevico huevico y mandarinas que son naranjas pero ya me entendéis vamos a meter aquí algo de piedra a dormir venga eh compramos de jeff quién es jeff tío yo te lo juro que nunca sé quién es nadie jeff 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 eh you jeff vale este es el de la tienda sí este es el de la tienda tonto la tienda vale lo bueno de la tienda es que abre a las 9 creo y mañana hay evento miraremos el evento a ver qué tal vale pues lo de siempre sacar esto pero no entiendo muy bien por qué de verdad que no lo entiendo por qué en esta ciudad y se me hacía más entretenido esto tío de hecho se me hace más entretenido esta vial y es la leche me encanta ese juego pero entiendo por qué en este juego no lo acabo de no le acabo de pillar el punto entonces como digo siempre es una apreciación personal o sea es que lo que hay vale ven aquí bien vamos eh hostia antes le he dado miel y como que no le ha gustado mucho prueba darle una mandarina una naranja siempre digo mandarina no lo digo propósito vamos a probar vamos a probar a ver que le va mmm gracias y hasta luego no le gusta mucho no lo que más le gusta son las flores con diferencia eh hostia que si le molan las flores vale como que no puedes bajarte ahí gracias bien vámonos pues si no sé muy bien por qué pero como digo estadio vale como que le tengo más cariño tal vez no lo sé pero es que se me hace bastante monótono este juego y llevamos 40 capítulos ya vale entonces por eso digo que ya veremos ya veremos porque no acabo yo de verlo demasiado mmm vale por aquí Nanai también digo que no estaría mal si yo fuera por mi cuenta un poco eh osea no cancelar la serie que era lo que yo tenía en mente en un principio sino tal vez jugar yo por mi cuenta y cada no sé cada x tiempo hacer un capítulo enseñando pues lo que haya avanzado es una posibilidad también ya veremos vale vamos a que es el cumpleaños del tío de la tienda veis pero estas cosas de estar pendiente es que ni en esta radio vale tampoco estaba pendiente de los cumpleaños de nadie porque no me suele gustar estas cosas de estar pendiente de cumpleaños de uno de otro vale veamos uy hay un evento mira por qué no respiráis hoy si me vieses un cliente y los vies así huiría despavorido esto es entre Karen y yo vale vale papá no digas que estás de parte de mamá tranquila y mi furiosa hija ojo no tienes por qué pagarte por eso vaya ahora me está dando un dolor de trigo y yo hola hola bienvenido venga vosotras dos tenemos un cliente bueno dejáis el tema un momento creo que es nuestra oportunidad para conseguir la opinión de alguien imparcial es la persona perfecta para preguntárselo tienes un momento bueno cuando ingresa en el hospital al hijo de un pariente debemos pensar que estaría bien enviarles unas semillas de flores de regalo yo creo que la opción más obvia es enviarles semillas de flor lunar pero mamá es una cabeza cielos no ni hablar de flores lunares las semillas de flor de gato rosa son mucho mejor en serio no te necesitamos a ti vamos a bajar el tema mandaremos a que escoja vale pues vale si eso llegue a que no me haga más quejas supongo que está bien tú decides coja las semillas de flor que deberíamos mandar flor lunar de acuerdo conmigo no tenéis ni idea de lo que es bueno pero bueno es lo acordado supongo que miraremos las semillas de cara vale ala claro ahora como es evento igual ni puedo espérate que salga y vuelva a entrar porque madre de dios qué pasa jefe que quedamos mañana espero que me estemos los de preparado vale tío toma miel no deberías haberte molestado me sorprende que sepas cuando es mi cumpleaños que te pides es que me importan cero tío es que nunca es que me está igual y tampoco es que me da igual tío y sé que hay muchos eventos y cosas guays realmente bueno joder yo me acuerdo en esta rival y que pasaba mucho eso es que me da mucha pereza vale vamos a dormir pam pam que mañana hay evento bueno mira la había dado a la B o sea la había dado que no pero se ha tumbado bueno la había dado que no sin querer así que da igual bien hoy es evento no sé ni cuándo es ni a qué hora ni nada pero bueno lo veremos entonces bueno no destacarte tampoco el jugar yo por mi cuenta cuando buenamente pueda que va a ser muy poco os lo digo ya vamos hablando de que si juego por mi cuenta igual es un capítulo cada dos meses estamos hablando de que no tengo yo no tengo tiempo para eso pero bueno por no cancelarla tampoco y por ir viendo cómo avanza un poco el tema podría estar bien no sé veremos porque es que no la acabo de ver dónde estás estás abajo vente para acá desgraciado ahí ahí mira cómo te limpio el culete claro que sí vale vamos a la plaza del pueblo para ver cuándo es el evento porque no tengo ni idea entonces ahí en el cartel este de anuncios o como se llame ahí a veces sale piripirin ping 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 pero seguro te interesa a partir de las 6 vale a partir de las 6 ok yo pensaba ir a mirar o sea a mirar el cartel pero ya me lo he dicho el tío este así voy a mandar una mandarinuski que no voy a tener en primavera se supone que no salen las mandarinas estas naranjas tengo la manía de que son mandarinas vale son naranjas copón son naranjas vale hasta las 6 de la tarde pues vamos a esperar a que pase un tiempo porque es que para estar aquí haciendo todo el rato lo mismo pues vamos a esperar vale hasta ahora vale queda poquito ya vamos a ver bueno igual debería dejar el caballo aquí vale si vuelve solo da igual vale que es esto ahora estos son los vídeos estos raros están 2d por cierto que lo estoy viendo así están 2d es muy raro no está la guay por mi bueno es para nada come tantos como quieras se ha venido por la compañía de Jeff Coranzón pero este de tomar filo gratis no está nada bueno otro plato de fideos es mi plato favorito esta es la señora que habla uff vengo desde esta hora blanda y ligera son perfectos para absorber los fideos por si están buenas pero si se estén pura ay dios habéis venido por los fideos bla 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 por un ching 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 vale por aquí quien más no hay nada mejor que entre vale pensé que estaría la guay fue saben divinos pues si jefe si empezar supongo toda la noche estos fideos especiales así que sin más demora comer muy felices los fideos es que los eventos son un poco no sé tío el mundo me parece que me he pasado se le despediría porque no llevois las sobras a casa tengo sobras para llevarme a casa es mi definición de día perfecto vale tío yo que sé eh eh harina de trigo sarraceno vale en fin es primavera es un evento al ser día 1 que no lo vimos en su día pero bueno vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí espero que os esté gustando lo que voy a dejar un súper like si queréis más esto ha sido todo y ya está mmm chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog no puedo irme ya aún no me cachis no